Para el timolel antioqueño, aunque el empate le permite sumar un nuevo punto, el equipo continúa en proceso de madurar la identidad de juego, considerando que con base al trabajo se puede mejorar en aspectos que siguen siendo deuda para el verdiblanco como la generación de volumen de ataque y mayores opciones de gol. Para esta presentación, el Valladupar utilizó una nómina muy similar al del debut en casa el pasado domingo ante Real Santander, excepto Gerson Quiñones, única novedad en reemplazo del lesionado Felipe Barragán. Con el resultado, ambos clubes llegan a cuatro unidades conservando el invicto en dos salidas, siendo un arranque positivo para vallenatos y caleños. El próximo partido del conjunto de la capital del Cesar será el domingo 6 de febrero, día en el que desde las 3 de la tarde enfrentará a Leones Fútbol Club en el estadio Armando Maestre Paballó. La única forma es seguir trabajando. Hoy, por ejemplo, en el primer tiempo Misael tuvo dos ocasiones claras de gol. Yo creo que Misael, en lo que hemos visto, si algo tiene es gol y seguir creyendo en él, en nuestros delanteros, pero sobre todo, y vuelvo y repito, trabajo. Yo creo que cuando uno tiene condiciones y después se le va sumando ese mismo trabajo, pues la idea siempre es su mejoría y bueno, esperemos que con el paso de los días podamos mejorar esta situación y podamos empezar a marcar. El primer tiempo creo que tuvimos algunas ocasiones de gol, me gustó más nuestro primer tiempo que el segundo. Enfrentamos un equipo que trata de sostener la pelota, un equipo intenso, un equipo que sabe jugar corto y largo. Pero bueno, yo creo que desde el primer tiempo pudimos haber liquidado el partido con unas dos ocasiones muy claras debajo del arco y de pronto se nos hubiera presentado el partido mucho más a favor y no tan difícil como terminamos en ese segundo tiempo donde creo que Atlético nos quitó la pelota, nos puso su ritmo, sus condiciones y terminamos sintiéndolo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia